Importante aumento del volumen el que hemos visto en la serie de precios de Facebook en las inmediaciones de los 70 dólares, precios muy cercanos a la media de 200 sesiones. Esto ha propiciado el inicio de un nuevo tramo alcista, algo que le ha permitido superar los máximos históricos que presentaba en los 79,71 dólares. El valor cotiza en subida libre, si bien en el corto plazo lo más normal es que busque consolidar niveles en las inmediaciones de los 80 dólares antes de continuar con su escalada. Para las próximas semanas es muy probable que el valor extienda las subidas hasta el nivel de los 90 dólares. Los niveles de acumulación son impecables, lo que es otro factor que refuerza la tendencia alcista actual. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica en su serie diaria de precios, mientras que la cotización de Facebook se mantenga cotizando por encima de los 70 dólares, mínimos de este mes de octubre.